Y ahí estábamos disfrutando de imágenes de lo que han sido las presentaciones más polémicas del Super Bowl y en pantalla tenemos a The Weeknd con esta presentación que hizo en Super Bowl para muchos, la más odiada para otros aplaudidas, en mi caso es una de las mejores, a mí me encanta este artista canadiense, además que hay que aplaudirle el hecho que haya sido el primer artista durante pandemia para hacer una presentación como esta, aparte que no había como un escenario como tal, él utilizó todo el campo de fútbol americano, utilizó las gradas, creo que fue uno de los momentos más icónicos para el artista sin duda alguna. Sí, bueno, más icónico, por bien o por mal, pero lo fue, pero mira, Ronald, me vas a disculpar, para mí fue la peor de todas las que he visto y de todas las que tengo conocimiento, sí, es la que menos me ha gustado porque después de venir el año anterior, de ver un show tan apoteósico como el de Shakira y Jennifer López, es encontrarse con este show que es innegable, tú viste los memes, ¿no? Sí, claro. Tú los viste también, Gabriela, la cantidad de memes. La cantidad de memes eran increíbles. A mí no me gustó, mira, esto parece, lo compararon con zombies, no, 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 a mí... Y además de que él invirtió de su dinero para estar acá en el Super Bowl... Exacto. Y de ser tan criticado, ¿no? O sea, invertiste tanto y las críticas fueron tan grandes. Imagínate, invertir un dinero para lucirte en tu presentación y mira, todo fue al revés porque sí, ciertamente, como dice Ronald, hubo quien lo aplaudió, pero la mayoría de los comentarios y de las críticas fueron malas. Sí, la mayoría fue negativa. La presentación más soporífera que ha tenido el Super Bowl. Es que fue muy normal para nosotros, ¿no? Luego de ver, de verdad, las presentaciones que han visto. No, incluso presentaciones de él mismo, de Weekend, de él mismo en otros eventos ya... Sí, exacto, que han sido geniales. A él luego lo abordaron, después de esto lo abordaron y, pues, bueno, él dijo en ese momento que tomaba las críticas como cualquier cosa, como que le resbalaba que dijeran que fue chimbo su show hablando así en Colocco un poquito, pero que no le prestaba atención, pues, y que él se gozó su show. Pero hay que también mencionar que no solamente se trató de este show, sino que él no solamente invirtió en el espectáculo, sino que además de eso, ustedes saben que la NFL le paga a estos artistas para que puedan presentarse. Siempre. Pues él no quiso recibir ese dinero, él lo dona a los que sufrieron enfermedades, los que han sufrido enfermedades, los que padecieron de COVID-19, a las víctimas. Entonces, hay que sacarle también el lado positivo, que no solamente es un artista que va y se presenta en el espectáculo, que si no, además de eso, el dinero que él iba a recibir, él decidió donarlo. Claro. Así que esto es algo muy bonito. Tienes razón, Ronald. Eso sí, hay que destacarlo y hay que aplaudir. Eso sí. Aparte del show. Bueno, qué bueno que hayas dicho eso, porque yo, en serio, sí digo que fue una de mis presentaciones favoritas del Super Bowl, pero ¿cuál otra más hay, Gabriela? Bueno, está la siguiente que vamos a ver, que fue del 2012. Ajá. Donde está, vemos a Madonna, a Nicki Minaj y a Mia. Mia. Que Madonna estaba molesta, ¿no? Por un gesto grosero que hizo Mia. Sacó su gran dedo medio, Mia, en medio del show. Y, supuestamente, según las malas lenguas, Madonna se molestó muchísimo. Yo creo que era parte del show o que es estilo de la cantante. Sí, claro. Hacer este tipo de cosas, porque no es la primera ni la única que lo ha hecho. A mí sí me parece algo normal. ¿Será que se molestó porque le robó el show, Ronald? Yo creo que es un tema de ego, porque si no lo haces tú, que eres la reina del pop, hablo de Madonna en este caso, y lo hace una invitada a tu show, entonces, ella diría, si no lo hice yo, ¿por qué tú lo vas a hacer? ¿Por qué tú lo vas a hacer? No me pediste permiso ni consentimiento. Bueno, incluso ella se disculpó luego por este gesto que hizo, que me parece bien que se haya disculpado porque de verdad es grosero para qué hacerlo, ¿no? En un evento tan grande que lo ve tantas personas. Claro, pero por lo general, el estilo como de ese tipo de cantantes, de ese tipo de artistas, es ese o en algún momento se les sale algún gesto parecido a ese o ese mismo en una de sus presentaciones. Yo lo veo normal, la verdad. Lo veo como una cosa cotidiana entre ellos. No normal en el mundo, pero sí cotidiana entre ese tipo de artistas. Y creo más en la teoría que tú dices y que dijo Ronald también, que creo que Madonna se molestó por eso. No había consentimiento de su parte para ellos. Hay mucha irreverencia y hablando de irreverencia, también es el caso de la presentación de Red Hot Chili Peppers, esta agrupación legendaria del rock norteamericano que también se subió al gran piso, al gran suelo del Super Bowl, pero en este caso los acusan de playback y además de eso, las camaritas, como pueden captar todo, pudimos ver que todos los instrumentos estaban desconectados. desconectados, pero no solo eso, Ronald, en una entrevista tiempo después ellos admitieron que sí, hicieron playback, ellos lo admitieron y dijeron que sí lo hicieron porque la misma organización de la NFL se los pidió y así dejaron ver o dejó ver dicha organización que eso se lo piden a todos por cualquier imprevisto técnico que pueda haber al momento de la presentación. Así que ellos lo admitieron sin pena y sin gloria, pero que no fue algo culpa de ellos, se lavaron las manos como Pilato, como que dice por qué. Claro, pero era porque es algo del evento, ya no tenía que ver con ellos sino con la producción del evento que tenía que salir tan perfecto que se ayudaron con el playback. Pero será que todos usan playback entonces en el Super Bowl. Eso lo dejaron ver porque... ¿Sakira usó playback? ¿J-Lo usó playback? No lo sabemos, hay que averiguarlo. Mira, vamos a pasar a otras que yo no sé si usará playback, pero en vivo y en directo canta espectacular. Es el caso de Katy Perry que también forma parte de la historia del medio tiempo del Super Bowl. Allí está con estos personajes muy coloridos, todo el mundo critica al tiburón. Al tiburón. Al tiburón parece ser que le afectó no estar bajo el agua y estaba un poco descoordinado. Oye, mira, a mí me encantó, incluso divertido. El tiburón está de agua saladita e hizo mal al tiburoncito. A mí aparte de que este show me parece también uno de los mejores, no hay que negarlo. Sí, es verdad, el tiburón estaba un poco descoordinado, desorientado, no sabemos qué le pasó. Pero se ve bastante cómico, no lo veo mal. A él después le hacen una entrevista. ¿Al tiburón? Sí, a él lo contactan. No puede ser. Al muchacho que se disfrazó de tiburón, Ronald, por favor. Al muchacho que se disfrazó de tiburón. Le hacen una entrevista y sí, él dijo que sí, pero al parecer fue la ovación tanto público. Imagínate, un escenario como el del Super Bowl. Me imagino que lo impactó y es lo que él deja saber, que lo desconcerta un poco, pero que igual se lo disfrutó y que en el momento que él entró en sí, él, bueno, mira, estás haciendo el show, tienes que coordinar, tienes que hacer los pasos. Pero como que sí se le olvidaron, ¿no? Sí, claro. Yo me puse muchísimos disfraces, yo era recreador y me puse muchísimos esos disfraces y te voy a decir algo que lo voy a decir acá frente a todo el mundo, es una locura llevar un traje de eso. Tú no sabes dónde estás pisando, no sabes cuándo te vas a dar El calor que sientes dentro, ¿no? El calor. La visión se hace muy difícil, es bastante complicado. El calor no, imagínate además los nervios también, como lo dijo él en su momento. Entonces, concha, le estoy en el Super Bowl, estoy aquí, es increíble. El calor de Teddy Perry. Exacto. Entonces, pero fueron microsegundos, igual, microsegundos, bastaron para que lo picaran en las redes sociales, porque ya en ese momento las redes sociales hacían de las suyas, o los internautas en las redes sociales. Bueno, a mí me encanta el medio tiempo del Super Bowl, porque es lo que a nosotros nos gusta, es lo que más nos gusta a nosotros los latinos, porque ya que no seguimos mucho a este tipo de deporte, pero, ¿cuál es tu presentación favorita de todas las que hemos visto? De todas las que hemos visto. no la hemos nombrado. Bueno, me gustó la de Beyoncé, me gustó la de Katy Perry, y la de Lady Gaga, y la que más, más me ha gustado hasta ahora, J-Lo con Shakira. Esa es mi favorita, definitivamente. Mi favorita. Porque es que siento que esa presentación tuvo mucho talento de personas para que se viera tan sincronizado todo. Demasiado. Digo que tienes que tener mucho talento, mucha organización para que tú quede perfecto y todos lo hagan al mismo tiempo. El Lady Gaga estuvo increíble, que me encantó, pero todo fue mucho más de luces, más de... Escenografía. Escenografía. Una escenografía magnífica. No, yo concuerdo con ustedes, me gustó mucho el de Jennifer Lopez con Shakira, porque obviamente es nuestra representación latina en el Super Bowl, pero también debo mencionar a Bruno Mars, a Coldplay, que también hicieron lo suyo, algunos grandes exponentes y sin duda alguna también hicieron lo propio. Maikin, muchísimas gracias por estar con nosotros y hacer esta tertulia más amena sobre las presentaciones más polémicas del Super Bowl. Recuerda tus redes sociales. Claro que sí. Primero tengo que darle las gracias a ustedes o nuevamente darle las gracias a ustedes, porque las gracias las tengo que dar yo. Y pues pueden seguirme a través de mi cuenta de Instagram y de Twitter como arroba maikinjesus. Ya saben, no lo olviden. Y te vemos en la dirección de la revista Ronda. Ahí estás todavía. Allí sigo en la dirección de la revista Ronda. Nos pueden seguir leyendo por allá en redes sociales, en nuestra página web. Por ahí estamos con los mejores chismesitos y las noticias de la farándula nacional e internacional. Bueno, nosotros ya tenemos que ir a nuestra pausa comercial, pero ya volvemos con otro invitado de lujo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!